¡Suscríbete al canal! El señor que he probado ha dicho, hostia, la dificultad, ¿no? Vale, pues puedes arrojar un objeto o sacar un cubo. Supongo que si arrojas un objeto, pasará algo. Si haces sonar la campana, surgirá un héroe en las profundidades, por cierto, grupo, pero solo una vez. Con lo cual, si se muere, se jode. Vamos a sonar la campana y vamos a ver si podemos hacerla. Jodida la zona, ¿eh? Creo que es de ir corriendo, porque si no, no lo haces. ¿Eso? Me tocó un personaje un poco... Es que, mirad, ¿eh? No puedo matar a estos. Vale, y ha cambiado. Claramente. ¿No puedo llevar eso? Es que no me puedo liberar de ellos. Solo puedo matarlos con trampas. Y claro, mira a ver tú dónde hay una trampa. ¿Y no van a dejar de verme? ¿O por qué ahora les puedo matar a esos? Claro, es que ahora se arriman muchos, tío. Mira, mira, mira a todos los que hay. Mira a todos los que hay ahora. Mira a todos los que hay ahora. Es que si hubiera más objetos, tío, tampoco quiero correr mucho, porque la cámara me está intentando señalizar a estos. Pero yo a estos no quiero señalizar. Ojalá hubiera una trampa, tío. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, se van a acabar. Cajoy. No. ¿Qué ha pasado? Cajoy. Ahí sí, me los puedo quitar un poco del medio. Cajoy. Ese como que se quiere tirar un poco, ¿no? El personaje se mueve un poco raro. Pero bueno. Aquí. Ah, vale, qué bien. Me parece muy justo todo ese golpe. O sea, que seguramente que yo no puedo hacerlo. ¿Verdad? Joder. Me jodas y otro más. No. No vale, tío. Pues no vale. Es que, tío, si no puedo atacarle, pues no puedo hacer nada. Vale, pues nos vamos a esto. No sé, a este mismo. A ver qué hay aquí. Una cobarde como tú. Britannia. Mira, esta consiguió vigor. Récord a Osus. Calde no podía librarse de la imagen de aquellos primeros sacrificios terribles de los gritos de desesperación ni del hedor a muerte que persistió varias semanas. Nadie merecía ser sufrido de su gente de aquel modo. Y ningún dios que se parecía esperaría tal nivel de obediencia. La rebelión de Vasallos le abrió los ojos a Calde. Que ahora anhelaba vengarse por lo que había presenciado ya mucho tiempo en el Valle del Caray. Calde observó atentamente el portal con el ceño frutido y su arma firmemente sujeta. Anseaba a ver correr la sangre de Zeus. Y algo le ha pasado a esta. Y se peta el fuego. Vale. Tras llegar a duras penas a la orilla, contempló el horror que quedaba en sus espaldas y la pesadilla que aún estaba por llegar. No sentía la misma fogosidad que quien es la Rodeman. Y no solo... Y solo quería llegar a casa. Vale. ¿Qué haces aquí, una cobarde como tú? O sea, que aquí hay un dios ya. Mira, pues vamos con este directamente. Le pongo el escudo y le pongo el búlbulo. Tiene una maza, claro que sí. El gordo tiene una maza. Vamos a ver el primer dios. Ojalá mate el primer dios, chaval. Molaría bastante. Pero va a ser que no. Esta va a ser jodida. Hostia, pues anda que no tiene vida, ¿no? ¿Y qué pasa así? Vale. Me he quedado... Creo que me he quedado con su maza, ¿no? ¿Qué cojones? Claro, ahora que me doy cuenta... No tiene apuntado de... De enemigos, ¿eh? No apunta. O sea, directamente... Mis ataques van para donde le dan un poco la gana, la verdad. Un poquito, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿No veis cómo a veces parece que va un poco para donde le dan la gana? Ah, el arma, el ataque. Sí, por ahí. ¿Por dónde el coño aquí ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí arriba? Sí. Y así como la mato. Ah, que tiene escudo. O sea, que son escudos lo que tienen. Yo pensaba que no podía matarles. Pero sí, sí. Lo que tienen son escudos. Leñes. Pues la otra zona... La del pozo lo podría haber hecho, tío. No creo que sea por aquí. Ah, vale. Un objeto. Pero bueno. Runas de hueso. No se lo ganan. Por ahora... Por ahora lo único difícil que ha sido el pozo. Que igual tiene que haber... ¿Se que matan a los enemigos? Para debilitar al dios. No he entendido. ¡Hostia! No he entendido. Tengo que matar a la peña para... Tengo que matar a la peña para que... El dios haga más débil. ¡Ah, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Le está bajando la vida! ¡Le está bajando la vida! Hostia, qué bueno, ¿no? Me gusta, me gusta. Puedes ir a saco, a por el dios... O puedes matar a la peña, ¿no? Bastante injusto. ¡Vale, a ese! No. ¿Cómo se mata entonces ese de ahí arriba? Ese tío. No creo que sea tirándole nada. Igual es un sacrificio. ¡Qué tonto eres, chaval! ¡Pero qué tonto eres! ¡Literal! ¿A qué no bajas? Estás atascado, ¿verdad? ¿A qué estás atascado? ¿Puedo darme la vida ahora? ¿Estos se matan? No, no, porque no tienen vida. Esos sacrificios. Me mola mucho el juego, ¿eh? ¿Se puede subir por aquí? No. Tío, me da pena no haber podido sacar al otro. Juego de la hostia. Voy el primero por aquí. ¿Esto cuenta con objeto? No. ¡A qué! ¡No! ¡Qué mala suerte, eh! ¡Qué mala suerte, en serio! O sea, que si no me doy la vida... Se va bajando, tío. ¡Hostia! Me tenía que haber dado la vida antes. O me doy la vida ahora... O es que... O es que pierdo la oportunidad de darme vida. Es mejor darse la vida lo más rápido posible. Hombre, si hay muchos enemigos, pues lo aguantas, ¿no? Y así te haces una regeneración mucho más rápida, pero... Pero eso, vamos. ¿Muerte instantánea? ¿Cáles seguro? ¿Es seguro? Me imagino que le bajarás una barra de vida al jefe. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Para que te haga una muerte instantánea la caída, seguro. Echa aposta la zona, ¿eh? Pero echa aposta no lo siguiente. ¡Venga, hombre! ¡No! Me duele la vida. ¿Alguno más por aquí? Vale, hay dos escaleras. Voy primero por esta. Uno con poca vida. Por tonto. Será por ahí. Así que... Puede seguir subiendo, ¿eh? Tiene toda la venta, ¿no? Que seguir subiendo, ¿verdad? Si salta así... Me he arriesgado mucho. Aquí no hay nada. ¿Cómo será el boss? ¿Cómo serán los bosses, tío? Bueno, quitando que me los he visto de la portada, pero... No. ¡Bajo ahí! Vale. Se ha roto, por lo que veo. Corre, corre, caballito. Tira, tira. ¿Esto qué coño es, tío? ¿Dónde estoy? Es que en algún momento... Me veo caerme... Todo porque... Por eso, ¿no? Porque la zona, pues... Me da igual. O sea, literalmente. O atacaba o me mataba. Un objeto. ¿El fuego me quema constantemente? Sí. ¿Y cómo me cuero del fuego? Ahí, tío. Me picaba el muslo, ¿sabes? Corre, corre, caballito. No te caigas en el agua. Guapo, ¿eh? El escenario, ¿eh? Tienes un pájaro, lo hostigo. Me va a matar el jefe. Es que me lo veo venir. O sea, me veo venir... El jefe me va a matar. El dios. Vaya. ¡No! Tenía que ser una araña de los cojones. ¡No! No podía haber sido otra cosa. Una araña. ¿Qué cojones? Acaba de hacer. ¡Eh, eh, eh! Ese golpe es un poco injusto, ¿no? No, 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 no. ¡Que me tira! Es un poco injusto el golpe ese que ha hecho, ¿no? No te mueras. ¡Ostie! ¡Primer boss! ¡Primer dios! ¡Dios es a mí, chaval! ¡Uf! Y no lo he perdido, menos mal. ¡Oh, sí, se ha caído! ¡Eso por hablar mal a mi waifu! Que parece que al entrar le ha bajado las estadísticas a uno de los personajes. ¡Oh, madre que barrio! ¡Qué tenso! Se ha puesto todo, ¿no? Y ha subido uno de fuerza. ¡Qué bueno! ¿Por qué hay algunos que les baja el vigor? O sea, no lo entiendo. Es que es una asignada a un guerrero. Escoge un arma. ¡Hachas gemelas! Deben hacer una combinación de armas rápidas... No sé. ¿Las hachas? Es que... ¿Y a quién se la doy? ¿Quién tiene hachas? Porque no sé quién tiene hachas de aquí. Es que las hachas tienen doble, ¿sabes? Mazas gemelas. Pues se lo doy a este. ¡Oh, hostia! Vale, qué bueno. Se lo puedo dar a la peña, ¿no? O sea, en plan... Es que está... Mirad que le baja las cosas. Por lo menos, tío. Lanza vieja. Vale, la lanza. ¿Quién tiene lanza aquí? Hay dos con espada. A este minuto. Y hacha de guerra vieja. Pues no sé a quién se la voy a dar. A este minuto. Igual es porque tenía la misma arma. Vale. Pues mira, ya tenemos uno. El pozo del Moonlock parece que no se tacha. Porque ya no se puede hacer. Supongo que será por eso. Está guapo, ¿eh? Me ha molado. Yo voy a hacer otra ahora mismo. No se puede hacer. ¡No se puede hacer. minimize. Voy a hacer.